Érase una vez un chico con muy, muy mal temperamento. Sus ataques de ira eran conocidos por todo el pueblo, así que su padre, cansado del mal humor del niño, un día le dio una bolsa de clavos y un martillo y le dijo, cada vez que pierdas los estribos quiero que vayas a esa pared de madera del granero y claves un clavo. El primer día el chico clavó 37 clavos, al siguiente 35. Pero conforme fueron pasando las semanas, a medida que fue aprendiendo a controlar su ira, el número de clavos fue disminuyendo. Parece que el chico aprendió que era más fácil aguantarse la ira que tener que ir a clavar clavos a la pared del granero. Llegó el día en el que ya no perdió los estribos en ningún momento, así que fue a decírselo a su padre y este entonces le dijo que ahora lo que debía hacer era, por cada día sin ataques de ira, sacar uno de los clavos. Pasó bastante tiempo y el chaval fue a decirle a su padre que ya no había clavos en la pared. Entonces este le cogió con firmeza de la mano y lo llevó a la pared del granero y le dijo, lo has hecho bien hijo, pero mira todos los agujeros que han quedado en la pared. Cuando actúas perdido por la ira siempre dejas una cicatriz como esta. Si clavas un cuchillo a un hombre y después lo sacas no importará cuántas veces pidas perdón porque la herida seguirá ahí.